Sí, mirá, yo soy partidario de si vas a usar pedales para modulación, hacer lo que decís vos, ir a un Eventide, podés un H9 Max, ir a un Mobius Strymon, me parecen como las mejores opciones, de hecho es a lo que apunto yo siempre que voy a usar modulaciones en formato de pedal. Sí, es eso. Ahora, no olvides que, ¿cuándo fue? La semana pasada estrené el video del Dimension C Wasacraft de Boss y la verdad está buenísimo, es decir, hay otras opciones que salen del Mobius, que salen del H9 Max o del Mod Factor, hay otras opciones que realmente están muy bien y hay opciones, por ejemplo, como en este caso de Boss, también que es un Boss Wasacraft, pero que está muy bien. Y yo recuerdo un chorus que a mí me gustaba mucho, era el M134 de MXR, que es el amarillo grande que funciona a 18 volts, o el que siempre recomiendo en formato de pedal, que es el mejor chorus que existe, o uno de los dos probablemente mejores chorus que existen en formato de pedal, que es el Stereochorus Flanger de TC Electronic, discontinuado, por cierto. Así que qué bueno. Ah, no, ahora sacaron para... Estaba discontinuado, ahora sacaron una versión aniversario, que supongo que se sigue produciendo, lo cual me pareció un golazo. Ahora quiere decir, el año pasado la sacaron, ¿no? Hacia fines del año pasado, pero no recuerdo exactamente cuándo. Así que sí, yo tiendo a ir a un H9 Max o a un Mobius, pero hay que tener en cuenta que hay otras opciones también que están muy buenas. Es simplemente cuestión de gustos personales y de elegir de manera inteligente, o eso quiere decir tratando de probar todo lo más posible para encontrar el que más te guste. Que al fin y al cabo es la mejor opción, ¿no? Para comprar algo, probarlo, ver que te guste y después lo compras. Pero bueno, entiendo que muchas veces esto no es factible.